70 años de reinado, ahí estábamos haciendo con los chicos en la radio la lista de las cosas que vio, ¿no? Como reina y como ciudadana, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, Hitler, la ONU, el nacimiento del peronismo, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la llegada del Hombre de la Luna, el asesinato de Kennedy, el mayo francés, el asesinato de Lennon, la Guerra de Malvinas, obviamente, la caída del muro, el nacimiento de Internet, la caída de las Torres Gemelas, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, impresionante. ¿Te olvidaste de una cosa? A ver. Nunca vio a boca en la B. La verdad...